Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Escambrón. Aquí en la 8 ocurre que lamentablemente continúa el Tesoro Nacional en peligro. Continúa el que quieran privatizar nuestras playas y excesos públicos. Entonces como se canceló la actividad que tenían, en la fortaleza hay unos puertorriqueños que continúan en la lucha y continúan peleando por rescatar nuestros recursos naturales. Sucede que no van a permitir que construyan aquí en el Escambrón los estacionamientos bajo tierra, bajo el nivel freático y que creen aquí un desastre ambiental. Y le están diciendo a las autoridades, ustedes no pueden trabajar con esto. Aquí hay unos grupos que sí tienen la capacidad de hacerlo y que la comunidad sea el ente que se encargue de todo esto. Como ellos lo que quieren es nuestro Tesoro Nacional, no importa lo que tengan que hacer. Ellos por desplazamiento social no tienen ningún problema porque ellos sienten orgullo con que vengan extranjeros de otro lugar a quedarse con nuestro país, que no es que vengan a hacer inversión o de turismo, no. Le están regalando a nuestro país, ¿verdad? Pues miren, quiero enseñarles lo siguiente porque yo siento orgullo por las personas que luchan. Han instalado una cocinita, le están haciendo café y han comenzado a instalar un campamento para defender todo esto que usted está viendo aquí. Si usted se encuentra en San Juan y ya había llegado hasta la fortaleza, venga para acá, porque esto es de todos los puertorriqueños. Que existe ahora una generación de distintas edades que va a dar la pelea por nuestras playas, que va a dar la pelea por nuestros ríos, que va a dar la pelea por nuestros bosques, por nuestra agricultura, por nuestra cultura, por todo lo que nos identifica a nosotros como puertorriqueños. Y aquí se acaban de establecer. Así que señor Miguel Romero, ya es usted, ahora no es con Pierre Luisi. Usted tiene que actuar, Miguel Romero. Usted se supone que vele por las personas del viejo San Juan y de San Juan completa. Ya falló con los muchachos del skatepark. Todavía estamos esperando lo que usted se comprometió. No quisiera tener que redirigir todos los esfuerzos hacia San Juan. Puerto Rico tiene muchos problemas y los vamos a resolver. Uno a uno y poco a poco. Pero estamos aquí y no es para cuento, Miguel Romero. Usted entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, mañana, aquí atrás, hay un evento. Exhortamos a todas las personas a que vengan. Porque esto es lo que queremos, que el turismo pueda servir a los puertorriqueños como un motor dentro de la economía. Así que mañana va a haber aquí una competencia a nivel internacional. Porque queremos traer un mundial de surfing en Puerto Rico y de paddleboard. Y de todos estos deportes acuáticos. Porque nosotros tenemos playa. Así que no vamos a permitir, Miguel Romero, que lamentablemente lo quieran privatizar y destruir. No lo vamos a hacer. Las personas de Puertas de Tierra estarán por aquí presentes también. Escuchen. Y varios sectores que se han unido para rescatar a nuestro pueblo. Así que vengan. Aquí va a haber café, agua, van a haber cositas. O sea, traiga su caseta. Si usted no tiene nada que hacer y usted quiere disfrutar del evento, venga aquí. Monte su caseta. Y de una vez, lucha. Y mañana, acá a nuestra espalda, como le dije, viene el gobernador. Va a estar por allí sentado. Entonces, es un buen motivo para que todo aquel que le quiera dar las gracias al gobernador por todas sus buenas acciones, vengan aquí y se lo recuerden. Y le digan, gobernador, ¿dónde están tus primos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Porque la generación más grande de este país se llama Los Pierluis. Usted busca un árbol genealógico y llega hasta los arcaicos. Así que para adelante, siempre para adelante, vengan. Porque hay que seguir peleando por nuestro país. El entretenimiento es bueno y a veces nosotros, ¿verdad? Disfrutamos, pero si no peleamos y rescatamos hoy lo que nos pertenece, mañana vamos a ser no empleados en nuestro propio país. Vamos a ser turistas en nuestro propio país. Y eso sería muy lamentable. Así que mañana el gobernador viene. Todos invitados acá. Ustedes vienen acá. Aquí. Entra el escambrón. Entrando ahí va a estar el gobernador, Pierluisi. Nos vemos mañana, Pierluisi. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted quiere? Yo no sé. Pero yo voy a pelear por mi país, cueste lo que cueste. Y esto que está acá atrás es nuestro. Así que Miguel Romero, haga algo. Mijo, haga algo. Bastante. Haga algo. No queremos apretar. Así que habla con esa gente. Devuélvele las playas al pueblo. Comuníquese con las comunidades. Y haga un acuerdo colaborativo con ellos. No es nada difícil. Ellos quieren hacer aquí un bosque. Quieren hacer aquí un lugar para que la comunidad pueda venir a ejercitarse. Para que los niños puedan jugar aquí en el mar. Para que puedan los surfers libremente estacionarse aquí. Y seguir teniendo sus recursos naturales. Porque la vida no se trata solamente de estar esclavizado. Nosotros los puertorriqueños tenemos el derecho de disfrutar de nuestros recursos naturales. Y por eso es que vamos a pelear. Así que para adelante, siempre para adelante. Compartan el video. Lleguen aquí al escambrón. Hay un campamento. No sé cuál es el nombre. Ellos le dirán. Pero ustedes tienen que venir aquí. Y ayudarnos de verdad. Estas son las alianzas de país. Eso es en el marco completo. Así que para adelante, siempre para adelante. Compartan el video. Usted no puede venir a San Juan. Compartan el video. Así usted va a estar ayudando a las próximas generaciones. A que sigan teniendo el control de sus recursos naturales. Usted está en Alemania, en Australia, en Francia. Donde usted esté. Compártanlo. Y escriba. Los puertorriqueños han comenzado una re-evolución. Que va justo al rescate de sus playas. Y al rescate de su país. Así que para adelante, siempre para adelante. Compartan el video, por favor. Aquí no van a ver la prensa. Aquí no van a ver nada. Porque aquí lo que hace un puertorriqueño es peleando por tu país. Lamentablemente, la prensa no va a venir. Hasta que ven algún tipo de noticia que se le pueda generar. ¿Ellos quieren noticia? Nosotros se la sabemos generar. Todo en su momento. Por lo pronto, vengan para acá. No pueden llegar a la fortaleza. Vengan aquí. Compartan con los puertorriqueños. Que estas personas son los verdaderos héroes de este país. Que están peleando. Y lo que ocurrió ya una vez en el Caribe, Hilton. No nos pasa. Porque ya este pueblo aprendió. Y no le va a pasar dos veces lo mismo. ¿Oyeron? Así que Miguel Romero. Dale para acá. Dale para acá. Dile a ellos frente a nosotros. Que eso no es privatización. Comprometase con ellos. Como hizo con los muchachos del skatepark. Que todavía estamos esperando. Porque ahora no es lo mismo. Ahora es diferente. Y hemos sido un poco tolerantes y lenientes. Porque hemos estado peleando con la familia Pierluisi. Que ya ustedes vieron que es numerosa. Pero no provoca la situación, Miguel. Pa'lante, siempre pa'lante. Compartan el video.